Este quinto capítulo de Bleach estuvo sublime, desde sus momentos tensos, pasando por tristes y épicos al final, teniendo el desenlace de este capítulo un final que uff, te deja con ganas de ver el próximo sí o sí, pero no nos vamos al final, comencemos desde el inicio, y es que este capítulo nos deja a Ichigo como la última esperanza, que la gente está esperanzada y quiere que Ichigo llegue al campo de batalla ahora sabiendas de que a este no se le puede robar el Bankai. Me gustan de todas las reacciones, las que más podría resaltar son las de Kenpachi, bueno, no solo porque me gusta Kenpachi, sino que me da un poquito de risa la cara de emoción que pone, Mayuri porque veo que este está un poco arrogante, parece que no quisiera la ayuda de Ichigo, o por lo menos si hubiera sido por él, él no lo hubiera llamado, y ve a Kuya que cuando escuche que Ichigo va a llegar pone un rostro de seriedad como si realmente no quisiera que él llegara, o por lo menos no le gustaría la idea de sentir que Ichigo va a ser el apoyo de los Shinigamis, cuando él apenas es un Shinigami sustituto. Me gustó el ataque al área de investigación, de verdad este es un punto central muy importante en la sociedad de almas y hasta me parece inteligente y estratégico que se haya atacado esta base de control e información. Hace tiempo que de hecho no veo a Jiranbo y la verdad es que no lo recordaba tan grande, la verdad, o sea, sí sé que Jiranbo es un gigante, pero aquí se ve mucho más alto y mucho más intimidante, tal vez sea por la escena. Y bueno, al final por un accidente o tal vez un poco a propósito, claramente por el guión, le hace una llamada a Ichigo y Ichigo empieza a escuchar todo lo que está pasando, lo que me parece una escena altamente cruel, porque Ichigo es una persona como Tanjiro, ¿a qué me refiero con esto? Es aquel tipo de personas que daría su vitalidad por la de los otros, que una persona que sacrificaría su vida por la de los demás, y que realmente lo que lo ha inspirado en todas estas sagas a combatir contra grandes oponentes, no es su bien, sino el bien común de los demás, siempre han luchado por alguien. Y que una persona con este tipo de actitud lo tengan de esta manera tan impotente, que no pueda hacer nada, y es peor porque Ichigo tiene el poder para hacer algo, la cuestión es que aquí no puede hacer nada, es algo muy cruel para una personalidad como la de Ichigo, es claramente tortura psicológica por parte de la autor, y es una escena que me gustó mucho, porque Ichigo se ve desesperado y si eres alguien que ya lo conoce, sabes que de verdad esto le duele y mucho. Al final no entendí muy bien cómo funciona esta habilidad de la jaula por el Steinreiter J, mejor conocido por mí como Hitler Mii, porque parece, bueno, no tengo que decir a quién. Y la verdad es que no entendí muy bien su habilidad, me parece un poco chetada en algunos aspectos, parece que es una jaula indestructible a menos que seas un Quincy, lo que me pareció algo raro y no se nos da límite, eso no se nos dice eso. Bueno, nuestro pequeño amigo tuvo una muerte precoz, no la llamaría tanto precoz, porque hace rato que debió, bueno, se mantuvo vivo más tiempo del que debería de hecho, pero siento que como dije, un personaje exprimido hasta el final. Volvemos a la pelea entre Byakuya y Renji contra el Steinreiter F. La verdad me gustó mucho Byakuya en esta pelea, creo que fue bastante estratégico. Se intentó sacrificar para sacar la mayor cantidad de información del oponente para que Renji pudiera analizarlo y claramente no perder a Renji, que actualmente estratégicamente se volvió un miembro más importante que Byakuya porque él aún posee el Bankai, lo que me parece bastante interesante que este tipo sea capaz de sacrificarse solamente por más probabilidades de vencer este. Es que este tipo es un estratega total. Lo que aún creo que le está faltando es que nuestro Sandokido, ya dije, por alguna razón parece que en este combate Byakuya, que es un maestro en Kido, se le está olvidando que lo tiene. Y la verdad es que me pueden decir que ningún Kido fusionaría, pero no. La verdad es que cuando peleó contra aquel espada que tenía los ojos usó un Kido bastante bueno que prácticamente era un escudo al frente de él y había otro de inmovilización. La verdad es que hay otros muchos más que podría dar de ejemplo ahora, pero no entiendo por qué no los usa, sabiendo que seguramente entre los Shinigamis de rango Capitán, él sea el top 5 de mejores usuarios de Kido que hay. Tal vez exageré un poquito con top 5, pero creo que top 10, 8, sí, sí, sí podría entrar. Ahora, continuando, creo que la voz de Asnob no me gustó mucho. La verdad es que la sentí muy gruesa y la verdad es que yo me la imaginaba de una manera más diferente, algo así como susurrada, pero dentro de una máscara, claro. O sea, claramente por la máscara que tiene. Pero la verdad es que me imaginaba una voz más intimidante, así, más o menos susurrada, que te llegara al oído, porque claramente es el Stenrider del miedo. Entonces me imaginaba una voz más tétrica, no tan gruesa, o por lo menos que tuviera un buen efecto de sonido para que lo haga más intimidante. Al final Asnob termina dando un tremendo discurso del miedo, que no sé por qué cuando terminó el discurso, la verdad es que me acordó a King, literalmente, a King de One Push Man. Parece que todo lo que definió del miedo es lo que King caza en sus oponentes. O sea, esto es increíble. Cuando él estaba hablando de lo que era el miedo, que era algo instintivo, literalmente me imaginé a King el mismo sentimiento que le cazaba a sus oponentes. Parece que este Stenrider debería llamarse King, de verdad. Y King incluso creo que tiene una habilidad más evolucionada que la de él, porque a King ni siquiera lo atacan. Bueno, ya, sin juegos, cuando da su explicación de lo que es el miedo, que es algo instintivo, me pareció algo bastante razonable, una habilidad realmente poderosa. Pero creo que aquí ellos lo agarraron de una manera más evolutiva, o sea, como que es algo inherente, ni siquiera del ser humano, inherente de los animales. Cuando la verdad debió explicarse más como si fuera él, haciendo que su oponente segregara aquella hormona que nos da el miedo. ¿Hormona o sustancia? Ve, es algo con la biología, no estoy muy seguro. Él hablaba de la biología humana más como si fuera el miedo resultado de la evolución que sí lo es, pero yo lo veo más como es una sustancia que segrega el cuerpo, o sea, es algo así como un veneno que Mayuri podría fabricar. Prácticamente el miedo puede ser inducido, aunque su definición de que el miedo es instintivo no está nada mal. Lo que creo que a Asnot se le pasó pensar es que cuando un animal tiene miedo, aún así puede atacar. El miedo puede paralizar a las personas, por supuesto, y por un momento paralizó a Byakuya, pero al mismo tiempo el exceso de miedo puede hacer que una persona ataque de forma errática. Lo que creo que le pasó a Byakuya, y es que aunque estaba paralizado en cuanto reaccionó, atacó de forma más espontánea, por hablar de así. No lo veía con sus golpes medidos como los que son siempre. Como Asnot dice, arriba abajo te vuelves paranoico. Pero creo que debería haber un segundo nivel del miedo en el que este, o en este caso, el oponente no podría moverse. En este caso, Byakuya tenía miedo y atacó. Debería haber un siguiente nivel en el que el oponente no pueda moverse la cantidad de miedo que tiene. Y Asnot también resalta una cosa muy importante, y es que le dijo a Byakuya que no podía derrotar su Shikai con su Bankai. Esto quiere decir que, bueno, no vi a Byakuya usando el Shikai en este momento, pero quiere decir que el Shikai y la Bankai pueden ser activados por separado. Si alguien te roba el Bankai, aún eres capaz de activar el Shikai y usarlo para pelear contra tu Bankai. Me parece raro porque, o sea, es como, no sé, yo pensé que el Bankai era algo así como un segundo estado de la San Pacto. Supongamos, el agua que se transforma en hielo. O sea, que los dos eran una sola cosa, no que se podían separar. No es como que tú agarras hielo, supongamos que hay un vaso de agua, tú agarras hielo y aún te queda el agua. O sea, es algo rarísimo. Bueno, creí que era una sola unidad, pero resulta que el Bankai y el Shikai pueden ser separados. Y aquí, amigos, llega una escena muy tensa. Y es que cuando Byakuya está siendo derrotado por su propio Bankai, la verdad es que es una escena que me parece hasta cruel. Se ve como está indefenso, como no puede moverse y el oponente no para. Se ve que Byakuya no puede defenderse, lo ataca una, dos, tres veces. Hasta Renji se desespera y creo que iba a cometer una acción, no sé si decir tonta o inteligente. Diría inteligente porque iba a atacar al oponente con la espalda activando su Bankai rápido. Eso significa que pudo haberle hecho un daño fatal. Pero al mismo tiempo no era bien inteligente porque si el oponente reaccionaba a tiempo, posiblemente Renji también hubiera perdido su Bankai. O sea, se nota que Renji es mucho menos calculador que Byakuya. O sea, Byakuya hubiera preferido morir y que Renji mantuviera su Bankai. Aunque claramente esto es completamente diferente a lo que diría Renji. Que Renji sacrificarlo y al final los dos morir. Porque eso era exactamente lo que iba a pasar. Y bueno, al final apareció aquel otro Quincy que me olvidé. De verdad es que la escena estuvo tan tensa que me olvidé que existía. Cuando atacó a Renji yo dije ya, sin Bankai, sin posibilidad de escape. Cuando atacaron a Rukia yo, uff, la verdad es que hasta ahora todo ha estado increíblemente tenso. Ya cayó el centro de comunicación, información. O sea, la situación está yendo a peor. Cada vez se hunde más en el fango y no se ve salida. Pero en contraposición a este pensamiento vemos a Kenpachi. Y la verdad es que Kenpachi con tres Quincy en el lomo. O sea, se los pegó en el pecho. O sea, él hace ver a los otros capitanes mal. Porque los otros capitanes se veían inútiles sin su Bankai. Ellos admitieron que eran oponentes que no se podían ganar sin su Bankai. Y este monstruo ya tiene tres en la espalda. Y la verdad es que las maneras en las que lo derrotó son increíbles. El primero lo derrotó con pura fuerza. Era un monstruo. Y él lo derrotó con pura fuerza. El segundo fue un poco más sádico. Le arrancó la garganta. Lo que no... O sea, lo que me pareció un poco cruel. Y el tercero nos muestra el grandísimo potencial de crecimiento de Kenpachi. Literalmente el oponente... Es algo así como Saitama, de hecho. Literalmente el oponente copiaba la fuerza de Kenpachi. O no sé si lo copiaba en un estado. O sea, de esto no estoy seguro de la habilidad de su oponente. Si lo copiaba en su estado actual y no lo podía seguir copiando. O era algo así como Saitama vs Garou. Que el oponente iba copiando a Kenpachi poco a poco. Pero Kenpachi fue aumentando tan rápido que este no pudo alcanzarlo. Pero al fin y al cabo, esto nos da un indicio del increíble potencial energético de Kenpachi. Pero al final se está enfrentando a Eyewatch. Que la verdad es que la escena estuvo muy épica cuando Kenpachi saltó. Y Eyewatch lo detuvo con el brazo. O sea, literalmente puso su brazo para detener la espada de Kenpachi. A este monstruo. Es que este momento es épiquísimo. Por un momento me olvidé de todo lo que estaba pasando. Y dije, no, con esta carta ganamos. Lo que me pareció de hecho poco estratégico. Porque siendo Kenpachi un miembro tan importante y tan poderoso. Que podría ayudar mucho. Yo creo que debieron usarlo de forma más estratégica. Algo así como un tanque. Debieron hacer que acabara, por ejemplo, con unos 8 Quincy antes de ir contra el rey. Pero no. Todo el mundo va por su cuenta. Todo el mundo está incomunicado el uno del otro. Lo que me parece que los Shinigami son muy desorganizados para las peleas. O sea, muy desorganizados. Hubieran aprovechado de mejor manera que Kenpachi. Y ya vamos por la recta final de este capítulo tan épico. Y es que Ichigo aún sigue desesperado intentando salir con todas sus fuerzas. Cada vez lo intenta con más fuerza. Pero simplemente no está consiguiendo romper la jaula. Vamos con Sasakibe que le están metiendo reverenda paliza. El Arsene Raider o conocido como Overkill. Y cuando le va a dar el ataque definitivo aparece Yamamoto y para el ataque con una mano. Lo que me parece una escena extremadamente épica. Aquí el enemigo nos revela que ha matado a Sasakibe. Y aquí se nos explica un poco de quién era Sasakibe para Yamamoto. Y es que este era un joven aprendiz que quería ser la mano derecha de Yamamoto desde hace muchos años. Se nos muestra una conexión fuerte. Y que incluso este tipo liberó su Bankai desde muy joven. Lo que creo que generó una incoherencia grandísimo. Porque Ichigo lo derrota en la primera saga de la Sociedad de Almas de un golpe. Me parece una tremenda incoherencia para alguien que no solo despertó su Bankai desde joven. Y lo perfeccionó. Sino que también le causó una cicatriz a Yamamoto. Al final, cuando este tipo activó el Bankai de Sasakibe y le estaba dando rayo tras rayo. La verdad es que no veía este momento tenso. Y yo estaba ahí pensando, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? O sea, ¿quién de los dos va a decirle que estos rayos no le están haciendo nada a semejante viejo? O sea, yo estaba ahí como que, ay no, este tipo está pasando una pena. Y sabía que le iban a matar el siguiente golpe, pero aún así me gustó verlo. Yamamoto ganó literalmente de una desenvainada de sus ampato. Y el Shikai de Ryo Rinjaka ya se compara con el Bankai de Sasakibe. Aunque este no está siendo utilizado al 100%. Y ya cuando Yamamoto se para. Le dice a Sasakibe que va a acabar con todos y cada uno de los villanos me parece un momento epiquísimo. Y Yamamoto salta. Y va hacia el oponente, y va hacia el enemigo. Y todos, todos, todos los capitanes y todos los Shinigamis se ponen de pie para pelear. Solo por sentir el reyaxu de este hombre. Por un momento hasta a mí se me olvidó que Ichigo estaba de camino. O estaba intentando venir hacia el combate. La verdad es que por un momento dije, no, si quieres Ichigo te quedas. Porque ya con esto ya ganamos, de verdad. Por un momento a todo el mundo se le olvidó la última esperanza que era Ichigo. Y hasta a mí se me olvidó. Porque Yamamoto una vez que se pone serio. O peor, se pone molesto. No hay oponente que le dure. Primeras impresiones del capítulo. Es más como un resumen y análisis al momento que lo termino de ver. Entonces no esperen un análisis súper elaborado. Es más como eso, primeras impresiones. Pero sin nada más que decir. Yo soy el Jerby y hasta la próxima.